¡Suscríbete al canal! Entre polvo y me limpio del óxido en mi frente Hay químicos en mi interior Quebrado es que vuelvo a nacer Soy prisionero de mi temer Apocalipsis es el fin Despierto estoy Lo siento en mis huesos Mi sistema al corazón Bienvenido a esta nueva era Bienvenido a esta nueva era Soy radioactivo, radioactivo Soy radioactivo, radioactivo Mi bandera levantaré Revolución creo que esto es Roja será la alianza Hey, oh, quembrando es que vuelvo a nacer Soy prisionero de mi temer Apocalipsis es el fin, oh, despierto estoy Lo siento en mis huesos, mi sistema colapsó Bienvenido a esta nueva era Soy radioactivo, radioactivo Soy radioactivo, radioactivo Todo funcionó, el sol no murió Está en mi interior, en mis huesos Despierto estoy Lo siento en mis huesos, mi sistema colapsó Bienvenido a esta nueva era Bienvenido a esta nueva era Soy radioactivo, radioactivo Soy radioactivo, radioactivo